Hola, yo me llamo Julio Paola y aquí estamos con Diana Fontes, que tiene un blog y es una persona que yo admiro mucho y en serio me encanta su estilo y espero que le guste mucho la entrevista. A ver, cuéntame un poquito de ti que te gusta, que no. ¿Quién es Diana? Bueno, pues mi nombre es Diana Fontes, tengo 36 años de edad, soy mamá de 3, no sé de 1, claro, ¿verdad? Tengo ya 9 años de casada, estudié la licenciatura en Socios de la Comunicación y tengo una especialidad en el marketing de la moda y el rojo, ¿no? En las marcas de lo que no se desea, no se encanta y no se encanta todo. Y bueno, ¿quién es Diana? Pues es una persona que yo pienso que se moriría si no hiciera nada, es una persona que se levanta todas las mañanas pensando en qué va a ser, si el tiempo no dispone de algo que disculpo porque a veces no me alcanza la verdad, sobre todo si enfocada en hablarte de qué es lo que hace Diana como mamá, ¿no? Porque son un sinfín de cosas. Y cosas que le molestan, pues yo creo que a todos me molesta, no sé, soy muy detallista y muy perfeccionista y a veces hay cosas que si no están en mis manos de hacer, eso me molesta. También me molesta, no sé, que la cama esté desarrudada y no está siempre siempre, pero bueno, no sé, pienso que soy una persona normal, que prácticamente pues también está como explorando algo nuevo porque todo esto es muy nuevo para mí también. Para darle una idea, pues, de hacer un trabajo, ¿cómo ves tu vida? Ajá, con chute o sin chute, con sesión de fotos. Bueno, pues primero me levanto y hago dos horas, él anteriormente se mudó, yo antes trabajé en una tienda, bueno, es muy bueno recalcar eso, cómo fue lo que, cómo esto surgió. Yo trabajé tres años en una tienda departamental, fui encargada de lo que viene siendo eventos especiales, la publicidad y los desfiles de moda. Digamos que ahí partió eso, ¿no? Tenía un blog que se llamaba Chica Clase, pero lo cambié por obvias razones. Él se tuvo que mudar por cuestiones de trabajo, entonces Diana tuvo que dejar ciertas actividades y dedicarse, pues, primordialmente a sus hijos, ¿no? Entonces era mamá y papá, entonces choferiaba, los llevaba a la escuela y pues las tareas que todas las mamás conocen. Y ahí es donde comencé a estudiar la maestría y obviamente porque era algo muy fácil desde casa y no tenía que salir a ninguna parte y aparte pues tenía la posibilidad de que en la computadora pude ir actualizando mi blog. Así sucesivamente fueron por tres años y hasta que algo inesperado me comenzaron a invitar a eventos, eventos nacionales. Entonces conocí a Sofía Lascuráin, él es blogger de Jalisco, blogger mexicana y dije, ahí fue cuando conocí un poquito más de que el blog era un trabajo. El blog no era algo como un hobby porque es porque el hobby no puedes dejar morir, puede ser un día padre y otro día concentrar tu amorita. Pero ya el blog tenía que llevar una línea, una imagen, un título, un nombre, exactamente, prácticamente llevar un diseño, un trabajo de diseño detrás de lo que hay de todo lo demás, aparte de la foto. Y bien, tener pues la disponibilidad de hacer fotografía, por lo menos si estamos subiendo tres cons cada semana, pues contar con la colaboración de un fotógrafo o pues una cámara, obviamente en mi exposición y coordinar los tiempos de cada cuánto iba a subir el post. Pues un día es levantarme a las seis de la mañana, me levanto a las seis, hago desayuno, hago rancheras, los cambio, los llevo a la escuela, ya no, a los llevar a papá. Me peleaba con el tráfico, horrible. Luego regresaba y llevaba a la niña a la estancia o guardería y mi ropa iba colgada en el carro. Toda mi ropa iba colgada en el carro. Yo a veces me cambiaba aquí, aquí en la avenida esta, no sé, aquí en la Campo Único, por ejemplo, me esperaba el fotógrafo, me cambiaba a las nueve de la mañana y hacíamos un churín. Siempre lo churín nos hacía en la mañana por el sol, porque el sol no es tan duro y porque después del mediodía se me dificultaba. Yo después del mediodía volvía a ser mamá, recogía niños, hacía comida, tareas, meterlos a bañar, exactamente, y ya yo me ponía a escribir. Ese era un día completo, se me iban las horas de volar. Y de repente, pues si había algún evento, era por invinarme de con quién nos iba a dejar, que alguien me hacía el favor de quedarse con ellos y yo volar, a veces volaba por 24 horas. En el caso de Camping Lane, volé un día, fue el evento en la noche y en la mañana maduré y me fui, llegué a Guadalajara otro día y luego me vino. O sea, no siempre voy, no son muy consecuentes. Cuando tienes la oportunidad de que te inviten, es fabuloso, pero eso no se puede por mi estado, aparte de que mi estado civil y mis responsabilidades y aparte pues, primordialmente. ¿Qué es lo que más le gusta este trabajo? ¿Qué es lo que le encanta? Me encanta todo desde que tengo memoria, una vez a alguien la escuché, esta es bien fechosa, le encanta tomarse fotos. Siempre me han gustado mucho las fotos, pero no solamente tomármelos, no me gusta hacerme selfies. No, si se meten a mi Instagram casi no hay selfies, al menos que sea un Snapchat y que lo haya metido. Lo que me gusta es tomar fotos, me encanta. Cada vez que tomo una foto y cuando vuelvo a verla, la foto es regresar a vivir lo que viví y es fabuloso. Hay gente que me ha dicho que ellos culan que yo me la pasé en hoteles de cinco estrellas y no sé, que derroché mil dólares en tres días en San Diego. Pero es la foto. Y se los digo a ustedes ahorita porque es la primera vez que lo digo y como dudas hay muchos secretos detrás que no todo el mundo lo sabe. Entonces piensan que es mil sobrejuelas, pero no. Muchas veces yo había viajado en carretera y escuché llorar veinticuatro horas de mierda y va así. Y esa foto es de que es todo el mundo genial, todo el mundo feliz, pero no. Y muchas veces él detesta tomarme fotos, él no le gusta tomarme fotos. Entonces tengo que tener la habilidad de que a ver quién me la va a tomar, pero ahora que creen, mi hijo de siete años está con nosotros. Y me voy a que tiene buen pulso y eso nadie lo sabe. Entonces tres de los últimos fotos que me han agraído las tomó Daniel, que tiene siete años. Y cuando está jugando fútbol y yo estoy así como con la cámara y lo estoy cazando y le digo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí dice, oh, sí, quiere que me tome fotos. Sí, él ya está aprendiendo a tomar fotografías. Al principio le gustaba mucho, pero como es un niño, hace la cara que le enfada, ¿no? Entonces trato de no, pues tampoco lo puedo forzar. Y hago colaboraciones cuando vean algo que se ve como un trabajo, que obviamente es un trabajo como que se ve un poquito más editorial, es porque hubo una colaboración con la niña. Ahora, ¿qué es lo más difícil que se trabaja? Las fotos. Las fotos también. También las fotos. Y lo más difícil es cuando me voy, una de las veces que me fui era el festival del Día de las Madres. Y organizar el festival como que esa semana. Y yo en viaje lo tenía desde hace 30 días. O sea, primordialmente cuando agendas el avión, mínimo 15 días, ¿verdad? Entonces, ya había confirmado de hace 15 días. Y esa semana, faltando 8 días, me manda la sección de que era el Día de las Madres. El Día de las Madres ahí es amoridísimo, porque siempre es de la manera de decirle así, domingo, ya me sé el incriminario del evento. Ese día cantaron los niños. Y pues no estuve, entonces tuve que hacer un videíto así, que se lo mandaban, de que ahí lo iba a ver y no sé qué, y que me mandaban el video. Y es cansado, como te digo, una vez el vuelo se atrasó y a veces los cambios de horario, 4 de la mañana, hasta abordar. Es molesto. ¿Te imagino que sus hijos también no viajan? Sí, también, por ejemplo, cuando viajo con ellos, cuando viajamos en carretera, cuando vamos a California, para allá, para San Diego y así, uno es como que les puse un avión, les puse el carro y es pesado que ellos están chiquitos, se ahumen, se cansan. Eso es como que también es un juego de ambas personalidades, de Diana, que estoy como blogger y que a veces, o sea, también a través de mi actividad de mamá y luego mi blogger, pues, me dicen, saca a tus hijos porque esa es tu vida normal. A mí me gusta hacerlo por todos los infines de situaciones que hay a través de las redes sociales. No he tenido mucho contacto con los haters, pero sí en una ocasión. Entonces, desde ahí dije, ya no voy a subir tanto contacto con los infines. Cuéntame un reto que usted haya vivido, de su vida así como tuve. Cada día es un reto nuevo porque en mí es como que me gusta estarme comparando con los demás, me gusta ver lo que están haciendo y me gusta ver lo que están haciendo los demás, pero yo creo que levantarme cada día y decir, creo que hasta aquí lo voy a dejar, y de repente te llega un mensajito, una notificación y dicen, me encanta tu estilo, me encanta lo que haces, ese es el reto. Este es el reto porque, como les comentaba, hay cosas que se detienen o hay circunstancias que te mueven y dejas de hacer. Probablemente hoy tu carrera es diseñográfico, pero esta carrera te va a llevar a lo mejor a otra exclusividad que tú ni siquiera te imaginabas. A lo mejor yo me veía hace cuatro años, antes de que te comenté que fui jefa del departamento de publicidad, yo antes me veía detrás de cámaras de producción de Televisa, por ejemplo, o en una novela de Televisa, cosa que ahorita más en la vida se me gusta. O sea, así, no me quiero ver así como, ay, pero que me rogaran, de que ahí estamos hablando. No, ya no sería mi estilo entrar a esa, el mundo de telenovelas y así. Y será que ya ves tantas situaciones, tantas cosas afuera que hay, que no necesitas eso, ¿no? O sea, las redes sociales son muy beneficiosas y las habíamos usado. Y la verdad nos pueden proporcionar todo lo que antes teníamos que pagar por ello, sobre todo si hablamos de publicidad o revista, este, y en el ámbito de la moda de las marcas, esto fue un gran hit, que le dieran la oportunidad a gente de la calle que se tomara fotos y que cualquier persona puede ver, no sé, las botas H&M de alguien con la bolsa, probablemente, Chanel o algo así, por poner un ejemplo. Entonces, es un reto, esa parte es un reto, el decir que voy a continuar, probablemente unos cinco años más, no creo que a los cincuenta lo siga haciendo, o no sé, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hay bloggers. Digo, a mí me gusta mucho ver el entusiasmo de la ruso. Es una señora que, digo, yo de aquí le veo las cirugías, las cincuenta mis cirugías, pero el entusiasmo de ella es demasiado juvenil y es muy entusiasmante. No está limitado a que en algún momento se pare, pero es un reto el continuar, sí, porque es mucho trabajo, es mucho, parece que no, pero sí es lindo. ¿Cuál es tu propósito de la vida? Sí, mi propósito de la vida es primordialmente que en algún momento alguien diga quiero llevar el estilo de Diabla, quiero optar el estilo de ella, no me molesta en lo más mínimo. Y también, por eso yo al primer blog le puse Chica Clásico, porque era cuando se usaban muchas cosas como de repente que la ataca se solía, ¿te acuerdas? Ah, feliz. Entonces yo dije, sí, tan bonito que antes era, no me quiero ver a lo retro de tu mamá, ni de mi mamá, ni de las abuelitas, pero todo lo clásico, si se fijan, vuelve y siempre regresa. Sabiéndolo usar, puedes verte de una manera hasta minimalista o equilibrada, pero con dos, tres piezas clásicas, todo bien, porque no más pasa de moda. Entonces yo una vez también pensé, me gustaría posicionar otra vez eso, posicionar el estilo clásico de antes y que las muchachas tuvieran esa impretud de las muchachas clásicas de antes, ¿no? El de, pues tampoco que nos manden cartas, ¿no? Tan latas, entonces así, pero todas esas cuestiones que antes existían y que hasta el amor, antes era más romántico todo y una celebración de gala, de un vestido lucía, pero fenomenal, ¿no? hijo, les gustaría padre que, no sé, no sé, veinte años, alguien diga, ay, el estilo de, ¿no? Yo me paro. Sí. Eh, la última pregunta sería, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que nosotros estamos empezando con nuestras vidas? Ajá. Que apenas estamos empezando nuestra carrera, ¿qué nos diría? Pues yo, muchas cosas, me suena mucho a que, ya saben que a ustedes usan mucho los quotes y los pensamientos inspiracionales, así se fijan, en esta vida es una vida de luchar y de luchar por lo que quieres conseguir, ¿no? Casualmente, pues no a todos les va a gustar por lo que cada quien está luchando, pues es un mundo de supervivencia, entonces, yo me acuerdo mucho de que, por ejemplo, si, 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 que padre, y de repente, ya cuando comienzas como que a lograrlo, no les parece tanto. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque, casi todos tenemos esa manera de pensar de que, no es tanto el egoísmo, sino como estamos acostumbrados a llevar la vida tan monotona, monotona, perdón, y tan ordinaria, o tan rutinaria, entonces cuando alguien comienza no le eches suerte a salir, si le eches algo distinto, es muy notable, entonces, ¿cómo te hace salir del, del, del que, sí, o del que, todo lo que todos estamos haciendo? Y es ahí cuando comienza lo difícil, pero cuando comienza lo difícil, es que estás haciendo algo que está trabajando para bien, o sea, que estás logrando, entonces, teniendo objetivos. Entonces, lo que yo les digo es que, en esta vida, para todos va a haber, o sea, si vas a hacer lo que vas a hacer, o lo que tú quisieras lograr, el solo hecho de que tu compañero también tenga una meta parecida, no quiere decir que tú ya por eso no lo vayas a lograr, o que alguien llegue primero, por suerte, o por lo que sea, no quiere decir que tú no lo vayas a lograr, entonces, es nada más, hay veces que sí hay que trabajar un poquito más, habemos personas que le trabajamos un poquito más, y hasta un poquito más de tiempo, y hasta nos vemos, este, en situaciones como más difíciles, pero el resultado es, más dulce que, pastel de chocolate, que va a ser para imaginar. He tenido muchas experiencias donde digo que, no era para mí, y es cuando dices, no era para mí, porque había otra cosa mejor, y entonces, es de nada más, ser constante, cosa que ahorita los jóvenes no son la mayoría, en las cuestiones de las tareas, probablemente habrá una, una materia que es la que les motive, pero en las demás, como que, no pasa nada, entonces, es ahí donde se nota mucho el esfuerzo, si no puedes ser constante, en todo momento, no espere ser, no puedas, no puedas esperar, tener un resultado, desmero, porque a lo que le desmeres, pues vas a esperar, y es más que nada eso, y esperar, esperar hasta que, hasta que leíste, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, si no, ¿le ha gustado, si, siempre es muy bueno, estar compartiendo, lo que uno hace, no todo el mundo sabe, lo que, lo que uno se dedica, y aparte pues, cuando gusten, pueden tomar, por ejemplo, un día de shooting, como lo hago, estaría muy padre también eso, porque, cada quien lo hace, de una manera distinta, y, como se van, como un shoot, pueden partirse, en tres, en tres posts, ¿no? Ah, exacto, pues está bien, muchas gracias,